Bien, seguimos escuchando la Epístola de San Pedro y el Evangelio de San Marcos, de manera continuada, donde el Señor nos va instruyendo y nos va ayudando y nos va llamando la atención y nos va recordando y haciéndonos redescubrir algunas cosas que son fundamentales para nuestra vida. Es verdad que ya hemos pasado la cuaresma, el tiempo de Pascua, Pentecostés, pero en cada Eucaristía y cada día de nuestra vida, los cristianos estamos llamados a contemplar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, hasta tal punto que en cada Eucaristía, después de la consagración proclamamos todos juntos esto, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Cada día los cristianos estamos llamados a unirnos al misterio de la muerte y resurrección de Jesús y cada día los cristianos experimentamos esto, lo que es morir y resucitar, con las dificultades, los problemas, las luchas de la vida, también tantas veces con nuestros propios pecados y al mismo tiempo el Señor sale cada día a nuestro encuentro, con su esperanza, con su amor, con su misericordia, con su ternura y nos levanta. Y así vamos viviendo cada día esta experiencia hasta que un día será resucitar para no morir nunca más, será resucitar para participar ya plenamente de la vida eterna, lo que Jesús prometía ayer a sus apóstoles cuando Pedro le dije, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En verdad os dijo, recibirá cien veces más en este tiempo con persecución y en la vida futura vida eterna. Pues de esta vida eterna nos habla la carta de San Pedro y nos habla también el Evangelio de hoy. Fijaros, cuando los hijos de Cebedeo escuchan esto, no entienden nada y ya no escuchan lo que dice Jesús después. Se han quedado con que recibirán vida eterna, cien veces más casas, hermanos, hermanas, padres, por mí. Y parece que se les ha olvidado lo de la persecución. Y entonces Jesús empieza y por tercera vez, por tercera vez les anuncia su muerte y resurrección. Y además esta vez lo hace con mayor número de detalles. Fijaros Jesús cómo profetiza su propia muerte. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días resucitará. Jesús es plenamente consciente de a qué va a Jerusalén. Decimos en la plegaria eucarística 2, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. Y Jesús mismo en Getsemaní hará esta oración. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabe todo lo que va a cargar, sabe todo lo que va a vivir. El cáliz que yo voy a beber, les pregunta a los hijos de Cebedeo, Santiago de Juan, que le piden sentarse en su gloria a la derecha y a la izquierda, el cáliz que yo vaya a beber. ¿Podéis beberlo? ¿Podéis bautizaros con este bautismo? ¿De qué está hablando Jesús? De esta entrega total de la vida. Está hablando de su pasión, está hablando de cargar en su propia carne y en todo su ser las consecuencias de los pecados de toda la humanidad. Y está cargando con algo mucho más fuerte, que es lo que ha dicho San Pedro en la primera lectura. Dice, ¿fuisteis liberados de vuestra conducta inútil? No con algo corruptible, con oro y plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha Cristo. Jesús carga también con el saber que muchos despreciarán su pasión, muerte y resurrección. Que muchos echarán en saco roto la gracia de Cristo, su gracia, la que él está comprando al precio de su sangre. Que muchos tendrán en nada, tendremos en nada muchas veces, esta entrega de su vida. ¿Podéis beber, dice a Santiago y a Juan, este cáliz? Estos son muy valientes, los hijos del trueno, podemos. Y fijaros lo que les dice Jesús, este cáliz lo vais a beber, vais a participar de mi pasión. Pero, el Señor viene a purificar su intención, igual que viene a purificar nuestra intención. Sabéis que los que son reconocidos como jefes tiranizan a los pueblos, que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, el que quiera ser primero, sea esclavo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Mirad, la intención de nuestro corazón, también en la relación con Dios, necesita ser purificada. El amor, para ser verdaderamente gratuito, necesita ser purificado y estar dispuesto a todo. ¿Qué significa esto? Pues lo que hablábamos hace dos días, que nuestra fe muchas veces necesita ser puesta a prueba si quiere ser una fe verdadera y no quiere ser una fe interesada. Nuestro amor necesita pasar por la experiencia de no sentir y de no recibir nada a cambio si quiere ser purificado y ser experimentado como un amor verdadero del todo. San Juan de la Cruz, cuando explica la subida al monte de la perfección donde se da el encuentro con Dios, habla de tres caminos. Dice que uno es el camino errado, que es el camino del que hemos sido rescatados. De que decía San Pedro, fuisteis liberados de vuestra conducta inútil heredada de vuestros padres. Esta conducta inútil, esta conducta que busca los placeres y los bienes de este mundo, esta conducta que nos lleva por el pecado, es de la que Cristo nos ha liberado. Pero después, San Juan de la Cruz nos habla de que hay otros dos caminos. El camino imperfecto y el camino de la perfección. ¿Cuál es el camino imperfecto? Cuando nosotros buscamos a Dios por las cosas que Dios nos da. Cuando nosotros buscamos estar con Dios por el bienestar que estar con Dios nos proporciona. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios incluso por las cosas espirituales buenas que recibimos. Su alegría, su paz, los frutos, los dones del Espíritu Santo, los carismas. Cuando amamos a Dios, pero en el fondo amamos a Dios por el beneficio que nosotros recibimos de ese amor a Dios. El Señor nos empuja a dar un salto más. Dice, el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quienes está reservado. Tú no te preocupes de eso. Preocúpate de vivir lo que tienes que vivir, lo que mi Padre ha pensado para ti. Y olvídate de lo que vendrá después. Que eso está en manos de tu Padre. El camino perfecto, dice San Juan de la Cruz, que es el camino de la nada. Esto es algo muy complicado. Para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Para ir a donde no, cambio yo la palabra, él dice donde no gustas, pero para que la entendemos, para ir donde no sientes todavía, has de ir por donde no sientes. Y dice que por este camino de la nada, donde uno no se busca a sí mismo, ni busca a Dios por sus cosas, sino que busca a Dios simplemente por ser Dios, por obedecerlo, amarlo, honrarlo, alabarlo. Y entonces después van apareciendo las virtudes cardinales, las virtudes teologales, la fe, la esperanza, el amor, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Y finalmente, el alma experimenta la unión mística con Cristo. Cuando uno lee a los santos que hablan de esto, se da cuenta de que a lo mejor no ha dado ni el primer paso en el camino de la fe. Todavía estamos peleándonos si queremos caminar entre el camino errado de las cosas de este mundo o el camino imperfecto, porque Dios nos da algún gusto de vez en cuando. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el Señor nos llama mucho más. Nos llama a ser santos. Y es que el Cristo ha pagado el precio para que nosotros podamos vivir esto. Hemos sido rescatados al precio del cordero sin defecto ni bancha. El Señor quiere hacer que nuestro amor sea un amor grande, un amor como el suyo. Y claro que después viene el cielo. Pero fijaros lo que dice este poema, que se ha atribuido a varios autores, entre ellos creo que es Lope de Vega, pero si no me equivoco no está del todo confirmado. Dice, no me mueve mi Dios para quererte. Este es Lope de Vega, ¿no? El cielo que me tienes prometido. Es anónimo, pero por eso digo que algunos lo han atribuido a Lope de Vega, creo, pero... No mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéve mi Dios, muéve mi Dios, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme el verte así y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera cielo y aunque no hubiera infierno te temiera. Luego lo buscáis, que lo he dicho un poco mal. Yo cuando leía este poema, que está en la liturgia de las horas, me acuerdo en los primeros años de seminario, no me gustaba nada porque decía, ¿no? Porque al final el hecho es que el cielo existe y el infierno también y es una ayuda que el Señor nos da, ¿no? Para mover nuestro amor y para mover, si es necesario, nuestro temor y arrepentirnos, ¿no? Si no lo hacemos por constricción, hacerlo por atricción. Pero es que el Señor quiere llevarnos a una purificación total de nuestro amor. Quiere llevarnos a una libertad total. Quiere llevarnos a acompañarlo en la cruz solo por amor y acompañarlo en la gloria solo por amor. Porque quiere llevarnos a descubrir que el cielo no es un premio, que el cielo no es unos regalos que nos hace por haber sido buenos, que el cielo no es el sentirnos bien, sino que el cielo es estar con Él, estar en Él y que Él esté en nosotros, es vivir la comunión de amor con Él. Y lo demás son consecuencias de estar con Él. O sea, que lo que realmente estamos llamados nosotros es a estar con Él, a compartir toda nuestra existencia con Él, a dejar que Él comparta toda su existencia con nosotros, esto que meditábamos y contemplábamos el Domingo de la Santísima Trinidad. O sea, el Señor quiere empujarnos a mucho más. Quiere llevarnos a una perfección en el enabor, a una santidad total. Quiere hacernos libres de todas las componentes, de todo lo otro, porque si no, cuando vienen las dificultades y los sufrimientos, el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis. Cuando viene la persecución, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las dificultades, no entendemos nada. Pensamos que Dios nos ha traicionado, pensamos que se ha olvidado de nosotros, o pensamos que no merece la pena estar con Él. Como Santa Teresa de Jesús llega a expresar en algún momento, Señor, si tratas así a tus amigos, ahora entiendo por qué tienes tan pocos. Llega a decir Santa Teresa, o se dice que dijo Santa Teresa en algún momento. Pero Santa Teresa también vivirá esta conversión, en este poema, vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis a hacer de mí? Dadme infierno o dadme cielo, que a todo digo que sí, ¿qué mandáis a hacer de mí? Sea joven el dolor o sea Juan en tu regazo, lo que quieras, Señor. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Lo que tú quieras, Señor, no me fijo en las consecuencias de lo que tú me pides, sino en hacer lo que tú quieres para mí, porque sé que ahí está la única razón de ser de mi existencia y de mi vida. El Señor quiere hacernos libres, Él nos ha liberado al precio de su sangre. Y mirad, esto yo entiendo que no es para unos pocos. Yo entiendo que esto no es para los grandes místicos, porque todos los cristianos estamos llamados a ser místicos, es decir, a vivir la unión con Dios, que es lo que significa la palabra mística. Esto es para todos. El Señor quiere regalarnos esta vida a todos, quiere regalarnos la caridad, que es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor a los demás, por amor a Dios, es para todos. El ser santos es para todos. Ojalá el Espíritu Santo pudiera revelarnos esto en el corazón y pudiera movernos a vivir con esto y pudiera darnos tal libertad sobre los bienes materiales, sobre los afectos, sobre las relaciones, sobre los proyectos, sobre el propio cuerpo, sobre la propia vida, sobre las propias opiniones, y sobre todo que pudiéramos vivir en esta libertad y en esta santidad y entonces ser sal y luz en medio de este mundo y mostrar que solo Dios basta. Veamos al Espíritu Santo que haga su obra. Mirad, celebramos hoy a San Pablo VI, un hombre que le tocó ser papa en un momento muy complicado para la Iglesia. Él vivió, concluyó el Concilio Vaticano II y después tuvo que vivir todas las consecuencias de las malas interpretaciones del Concilio Vaticano II que vivieron. Tuvo que vivir la secularización de miles y decenas de miles de sacerdotes. Tuvo que vivir el rechazo incluso de conferencias episcopales prácticamente enteras a la doctrina que él asentaba, por ejemplo, en materia de sexualidad, de reproducción, de anticoncepción, en la humana evite. Tuvo que vivir momentos de muchísima tensión por una parte del tradicionalismo, por otra parte del progresismo dentro de la Iglesia que pretendía romper con todo e inventarse una Iglesia. Tuvo que estar en medio. Vivió un sufrimiento, vivió realmente. Compartió la cruz de Cristo buscando ser fiel al Señor. Pues que los santos que han vivido esta realidad de amar a Dios sobre todas las cosas intercedan por nosotros y nos ayuden a que nosotros no nos conformemos con cualquier cosa. Que descubramos cuánto valgo, cuánto vale mi salvación, cuánto vale mi entrada para el cielo. El precio de la sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios. Dios me ha tasado en un valor infinito. ¿Cómo voy a tratar mi vida? ¿Cómo voy a tomar decisiones? ¿Cómo voy a vivir? Como si las cosas que yo vivo no tuvieran importancia. Si Dios le ha dado una importancia suprema. Ojalá que el Señor despierte en nosotros la conciencia de estas realidades y nos haga desear la santidad con todas sus consecuencias. Y así sea.